Me preguntaba en el avión que si era la primera vez que yo venía a Cuba. Le dije que sí, pero al mismo tiempo le dije algo que quiero repetir en este momento tan emotivo, tan emocionante. Primera vez que vengo físicamente, porque en sueños a Cuba, vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. En sueños a Cuba. En sueños a Cuba vinimos infinidad de veces los soldados bolivarianos del ejército venezolano, que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. Así que, de verdad, agradezco este nuevo honor que me hace el presidente Fidel Castro, que me hacen todos ustedes. Y como le decía anoche, cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el Aeropuerto Internacional José Martí por él mismo en persona, le dije, yo no merezco este honor, aspiro merecerlo algún día en los meses y en los años por venir. Lo mismo... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!